He perdido el vuelo, el cielo se apagó Y caigo sin remedio hacia un vacío interior Un pájaro sin alas al que Dios se las cortó Y arrojado a las llamas en eterna combustión Nunca digo nunca, nunca digo no Sexo, droga, sigo bocando Nunca digo no, nunca digo no 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 Todos los pecados los he cometido yo Los confieso sin reparos, sin buscar la salvación Ya terminó el invierno y haciendo el calor Hoy es fiesta en el infierno porque he llegado yo Nunca me ha metido, nunca digo no Sexo, droga, sigo bocando Nunca digo no, nunca digo no Nunca digo no, nunca digo no Yeah, don't got to 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 Don't got to